Y qué rápido se va el tiempo y qué esfuerzo tan grande realizó el equipo, como bien dijo el contador Luján, la dirección de obras públicas, las y los regidores, tesorería, planeación, oficialía mayor, todos en conjunto, en engranaje, trabajando para hacer que las cosas sucedan. Quiero saludar también al Consejo de Vialidad que nos acompaña hoy, a Beto, alcalde de Aldama, ya vente para acá, Beto, nos estamos cerrando cada vez más con Aldama, a los presidentes de las cámaras y los organismos empresariales, al licenciado Fierro, al licenciado Molina, a Lalo Baeza, por allá está atrás el ingeniero Néstor Baeza, gracias, porque también ustedes nos ayudan a hacer que las cosas sean posibles en este entorno que llamamos la cuádruple o la triple hélice. Yo quiero que platicarles que el vicepresidente del Banco de Desarrollo de América Latina, el venezolano Antonio Juan Sosa, afirma varias veces, o ha afirmado varias veces, que la infraestructura es la piedra angular del desarrollo de una sociedad. La infraestructura, dice el Banco Interamericano de Desarrollo, propicia el crecimiento de la economía, la generación de empleos productivos y el mejoramiento de la calidad de vida de todo el país. La creación de nuevas y mejores infraestructuras incide directamente en el aumento de la productividad y la competitividad, en la reducción de las desigualdades y en la calidad de los servicios públicos. En última instancia, la infraestructura es una de las mejores herramientas que podemos implementar para ayudar a nuestra gente a vivir mejor. Es por eso que nos da mucho gusto esta mañana inaugurar esta ampliación de la carretera Chihuahua-Aldama, porque a través de ella, cerca de 200 mil chihuahuenses serán beneficiados de manera directa. Ahora, las personas que habitan y trabajan en la zona suroriente de nuestra ciudad podrán pasar menos tiempo en el tráfico y más tiempo con su familia. Hace siete meses dimos arranque a la construcción de esta obra, que ya es una realidad y nos llena de orgullo saber que estamos dando a los chihuahuenses los resultados que se merecen. Algo que quiero resaltar aquí es que estos resultados son posibles gracias al esfuerzo y la responsabilidad de todos. Gracias a las contribuciones de los ciudadanos. Quiero decirle a los ciudadanos, aquí están sus impuestos, aquí están en esta y las demás obras que ha hecho el municipio de Chihuahua y al buen manejo de los recursos públicos de esta administración. Es así como juntos vamos llevando a Chihuahua hacia el desarrollo y el bienestar para nuestras familias.